Bueno, comisario, muy buenos días, gracias por recibirnos. La consulta que le queríamos hacer acerca de los operativos policiales que se están realizando, la diversidad de allanamientos y si usted nos puede contar cuáles son los resultados que han obtenido hasta el momento. Bueno, antes de nada, muy buenos días. Efectivamente, como es habitual, aparte de los sobrecargos que se tienen diariamente, los fines de semana se refuerza un poco más en lo que hace la tarea proyeccional, la razón de que hay más movimientos, sobre todo en horarios nocturnos. Para ello, específicamente, el día viernes se recargó el 50% del personal y el 50% del restante se recargó el día sábado. Se trabajó en conjunto, como siempre lo venimos haciendo, con familia ciudadana y tránsito. Bien. Referente a los resultados, alguna persona aprendida, no debería menor de edad, a fin de identificar y ver la situación de lo mismo. Referente a otro hecho en particular, le puedo obtener condiciones de afirmarle que el día viernes se hicieron un par de allanamientos. Un domicilio de otra localidad, en el cual se pudo hallar, o se posicionó el secuestro de elementos relacionados con la causa, más precisamente por el dolor de la chiquita, la menor de la sala del colegio. Se pudo recuperar algunos elementos, como ser celular y otros elementos personales. Ajá. El celular también apareció, porque hasta que teníamos, eran solo útiles y demás. Exactamente. Tenemos este elemento que corresponde a esa causa. Y se van a seguir trabajando a fin de proceder a la predicción de la persona que en el momento antes de llevarse al área, en el momento que se dio a la fuga. Se trataría de un menor de edad. Ah, es menor de edad. Ajá. Está bien. Este, en otro orden de cosas, el día sábado, este, un vecino de otra localidad, un chiquilaján ingresado a su domicilio, este, ejerciendo violencia en la puerta, más precisamente, fue utilizado, supuestamente, una barreta. Uh-huh. Y en el interior les sustrajeron, entre otras cosas, balajas, este, una notebook, este, una cámara fotográfica oficinal. Se hicieron una tarea policial en el lugar, este, y en la tarea de recorrida que se efectuó en las noches, se procedió a la predicción en un local, en un local bailable, de una persona mayor de edad, el sexo masculino, Uh-huh. Eh, quien, luego de individualizarse y tomarse todos los detalles, se encontró en su poder, estaba utilizando, eh, un elemento que correspondería a la causa que fuera anunciada horas antes, más precisamente, una, una cadenita de plata. Bien. Este, eh, por tal motivo, se procedió el secuestro del elemento y se procedió la prevención del mismo, la incomunicación, hasta el tanto se le resuelve la nueva situación legal. Eh, a partir de ese momento, los vecinos, y quiero destacar, los vecinos comenzaron a informar y a llamar, eh, los lugares donde podrían encontrarse los elementos que fueran sus traídos. Bien. Evidentemente fue un contacto con los vecinos, con la policía. O sea, que hay una, una colaboración de los vecinos con respecto a... Hay interacción, o sea, no hay forma, nosotros solicitamos la orden de alianamiento. Perfecto. Que fueron varias. Este, en razón de que me iban informando al momento de, eh, dando fruto a la, la última era que se realizó en hora de la madrugada y a la fecha, en el cual se procedió al secuestro de, este, la NUDU, que había sido anunciada como sus traídos, y la cámara fotográfica. Bien. Ese allanamiento se llevó a cabo en el barrio de San Ramón Sur. Este, en una de las tardes ayer también, en el momento en que el personal policial andaba de recorrida, este, vio que dos personas tiraron una motocicleta y se dieron a la cámara, salieron, se cedieron a la fuga, saliendo a correr, al observar esta circunstancia, se acercan a un rodado, verifica que se habían ido, y se hallan en poder de ello, y habían dejado donado el rodado, un cuarto perteneciente a un animal bajudo. Ajá. Esa circunstancia se dio intervención al FIA, quien, horas más tarde, me informara que ellos habían recibido una denuncia por estarle ilícito, o sea, podríamos decir que tendría relación con la causa que ellos comenzaron a investigar. tenemos en este momento acá, hasta el momento que se va a, seguramente, se irá a la próxima hora a la delegación FIA, porque el elemento se encontrado, o sea, más específicamente el rodado, porque el otro se fue elevado, para que ellos tengan una instrucción directa de la causa. Bien. ¿Esto sucedió en la zona rural o aquí en el casco urbano? En el casco urbano. Ajá. Perfecto. Comisario, bueno, se ha visto de un tiempo a esta parte, después de la visita del ministro de Seguridad Correa, perdón, Ortega, que hay como una mayor participación policial o actividad policial o por lo menos lo que se ve en la calle. ¿Esto tiene que ver con las directivas que emanaron desde la Secretaría de Seguridad, del Ministerio de Seguridad, perdón? Sí. Lo que yo le venía diciendo mucho antes, nosotros pusimos siempre todo el personal a disposición de la previsión, siempre, estuvo, siempre, siempre. Lo que se profundizó ahora es que el personal de oficina se recorte un poco el horario de trabajo con la novencia de las autoridades judiciales porque son los que llevan a cabo la diligencia y ese personal que estaba en la oficina se lo he recortado al horario y son los que se suman a lo que ya venían trabajando. bueno, eso. O sea que los recursos humanos no aumentaron en cantidad, digamos, ¿no? No le enviaron más gente. No, hasta el momento no, estaba en el compromiso que me hizo acelerar, o sea, me impartió la directividad que en otra cosa semana llegaría el personal de apoyo pero hasta el momento se está trabajando con el mismo personal para que se recorta el horario de oficina y se sale la carga pero eso lo hacemos con la novencia de la autoridad judiciales porque son los que tienen que rendir cosas de diligencia de oficio y de lo que por ejemplo en la parte de la administración. Entiendo. En el sentido de la prevención como usted le llama, ¿no? ¿Han implementado alguna cuestión que por ahí a nosotros se nos escapa sobre todo en las horas nocturnas madrugada y demás prevención con gente de patrulla ciudadana y gendarmería y eso ¿en qué quedó ese tema de que iban a interrelacionarse con otras fuerzas? Se está trabajando de hecho hace un tiempo se está trabajando se profundizó un poco más en este último tiempo por razón de investigación no le puedo precisar la actitud pero así le puedo confirmar que está trabajando y se está trabajando en condiciones que en la próxima hora o día ya no comenzará el resultado sobre ese trabajo de la comunidad ¿Comisario está conforme con lo que se está haciendo hasta el momento? Me imagino que usted siempre estuvo conforme pero digo ahora que la opinión pública va revirtiendo esa sensación de inseguridad que tenía según usted lo manifestaba Estoy conforme con la actuación de los vecinos sabemos que esto es un ida y vuelta esto siempre son batallas como quien dice hoy tenemos esto pero lo que yo rescato de esta situación es la colaboración de los vecinos el compromiso de los vecinos que seguramente ya se llegaron a los puntos y nos vamos a colaborar porque nos nos ubica todo en realidad y eso es lo que yo resaltaba recién que llevó a cabo que hagamos varias órdenes justamente como consecuencia de la permanente colaboración y lo permanente llamado que yo hiciera así que quiero resaltar y estamos en buen camino en ese sentido bien la parte de su labor periodista es un intermediario de los vecinos y nosotros muchas veces bueno también en cierta forma uno festeja o celebra que usted tenga la apertura para hablar ahora a los medios distintos medios de comunicación para informarle a la gente que es lo que está haciendo institucionalmente más allá de que usted como como jefe de la comisaría responde a sus autoridades inmediatas pero también es bueno también este intercambio entre la información oficial que usted tiene y la opinión pública también para que se vaya formando una idea un poco más acabada de lo que está pasando así que nosotros en ese sentido si siempre lo hemos criticado el no tener una apertura hacia los medios era cerrarse a la comunidad así que este celebro personalmente que usted haya cambiado esa estrategia comunicacional con respecto a sus funciones específicamente y al tema de la inseguridad quería saber si tienen en cuenta lo que se dice Vos Populi por ahí lo voy a meter en un brete sobre la hipótesis de que algunas bandas delictivas que están mejores organizadas que estos que son descuidistas y demás como dijo el Ministro de Seguridad podría tener alguna conexión o logística o inteligencia de algún componente de la policía de eso no tengo conocimiento pero uno que está en la Función Pública hace varios años sabe que no se descarta ninguna hipótesis pero particularmente yo de eso no tengo conocimiento lo que sí como le decía recién estoy tranquilo en el sentido de que ahora en el caso particular de la medida van a trabajar específicamente en lo que sea el área de su incumence por las zonas de jurisdicción y nos facilita mucho más la tarea a nosotros porque muchas veces se origina más precisamente en la droga se origina en toda la parte delictiva o sea atacando esa parte yo creo que va a estar mucho mejor porque muchos de los que hacen seguramente lo hacen por razones que tienen que tener relación con eso tal cual pero por razones de jurisdicción digamos eso le corresponde es un delito federal todo lo que sea narcotráfico le corresponde a las fuerzas federales ¿verdad? Exactamente en realidad nosotros como policía también actuamos y debemos actuar pero nosotros al tener gendarmería en este caso casero sería bueno que ellos lo hagan que trabajen relación que tienen relación directa con el juez federal nosotros lo vamos haciendo a través de la inclusión sería un intermediario entonces sería que sea más ágil ya que tengan que sea la fuerza nacional que tiene los elementos los reactivos y comunicación directa con el nuevo federal o sea mucho más recto Correa si le queda algo por decir no únicamente agradecer agradecer a los vecinos que se vio realmente quiero recalcar porque eso lo que se vio en el último tiempo recalcar la colaboración de los vecinos y la presencia de ustedes también que hacen de interlocutores entre las partes bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes gracias 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 Gracias.